vamos a hacer molestero aquí tienen que encenderlo desde aquí lo colocamos en la parte de atrás lo que hacemos con este botón es el encendido y vinculamos hacia arriba abajo y el dron enfócalo y el dejo de parpadear esto es botón de despegue y también aterrizaje palanca izquierda para subir y bajar el dron palanca derecha pues derecha izquierda de frente atrás esta es calibración si el dron se da para derecha tu calibras para la izquierda si se da para la izquierda para derecha y también direcciones automáticas tres velocidades uno dos tres se va a ir más rápido y la cuarta regresa la imagen en la posición aquí vas a colocar el celular cuando ya aprendes a volarlo y estas son una pirueta 360 entonces mira así hacemos prendemos la hélice el botón de despegue y el dron va a despegar y pues lo mandamos con la plana derecha derecha lo mandamos por acá derecha izquierda palanca izquierda como ves subimos y bajamos tienes opción si haces pues con el botón de abajo lo aterrizamos con el botón aterrizamos y lo subimos mira con la palanca izquierda y lo podemos traer y lo jalamos en esta opción si deseas lo agarra así y lo te repite y ya se acaba